Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en el puerto de La Duquesa se llevará a cabo una nueva jornada de limpieza de fondos marinos. La cita, organizada por la Asociación Subacuática de Casares, contará con la colaboración de marinas del Mediterráneo y la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva y tendrá lugar este sábado 3 de junio a partir de las 10 de la mañana. Este tipo de actividades persigue contribuir a reducir la cantidad de basuras que llegan al medio marino y fomentar el voluntariado ambiental. Los procesos participativos y el consumo responsable, además de concienciar a los ciudadanos de la enorme problemática que nos encontramos en nuestros mares y que cada vez afecta más a la flora y fauna marina.